Yeah, yeah Wow Yeah Yo, 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 yo Yeah Wow Jajajajaja Yo, Bayley Sandro De Chaires Rico Reo Coco México y Argentina, carnal Fiki, Fiki, Fiki Tona, Amazonas Quiere que la lleve mona Go a Roma A la cama la detona Y luego enrola Se convierte en una leona Diablona Hasta dejarme una hematoma Toma, toma Toma, toma Nena, 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 toma Toma, toma Que rico tu abdomas Omar, tú me llamas nomad, yo te quiero nomad Como Capadona, mi de caos Esa nena tiene sí que el flow Tu novio yo sé que está en default Y yo te compro Dior de Hadassault Cuando yo le excito se convierte en un automata Ella viene a tu vida para mí que es exopata Dice que mi pirámide que hoy desalaje o pa' atrás Se pone a bailar y me pide que le devora atrás Duro, duro Yo sé que tienen ganas de chingar conmigo Así que vamos a hacerlo Na, 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 na En la cama voy a besarte el ombligo Y a chuparte lento y acelerar Salmo la re bamba, húchale mi mamá Cada que me llama, party con la ganga Yo le digo bamba, me dice que entanga Sabe lo que tiene, por eso sola lo baila Me mira y algo trama, trama Tú dime qué se trata, trata Hacemos un trato y le encanta Me dice que un rato y no para Mira cómo lo mueve ese culo, está como quiere Le gusta todo mi estilo, que me queme, que me queme Ella quiere, quiere todo, pero también el billet de juguetón A la mamita, pero a todos se entretiene Tiene varias curvas, pero no quiere que frene Me dice que lo sabe, que ya sabe lo que tiene Le gusta el malandreo, no le gusta que la se le watche Cómo me lo mueve, 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 mueve Ay, solita se pone a bailar Me pone la mano en su nal Nunca quiere que empiece a tocar La, 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 la Ay, húshala, ma, 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 ma Ushala, ma, 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 ma Chetona, bien detona, de repente juguetona La cabrona, le gusta que me la comas, con ti coma Le aguace cuando le, do 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 me voy pa Darte otra, quítate toda la ropa Ya no importa, su mirada me provoca Con su boca, dime si bien eso Bo, 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 bo Parece de la exótica, de la muñeca plástica Ni Pepe dijo Pedro como quiera, está fantástica Es como robótica, sin sentimiento lógica Le cata a los hombres, pero le interesa a Mónica Y pam, para pam, 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 pam Ten, 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 ten Ándale, ven, 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 ven Amo esos ojitos como me ven Ella es una cabrona, una bomba que detona Ese culo me lesiona, lo mueve y bam, bam Si su novio la abandona, yo le hago la patrona Dice que no funciona y se quiere pegar Me tiene como un loco y me la quiero llevar Yo sé que tiene otro, pero se lo hace mal Como Shara Popa yo la pongo a gritar Ella es mía, Malcoba, la tengo en 4K Te la meto por tu rombo Kino Fighter en la cama, soy Rugal Haciendo combos, Kalim va tocando fondo Mi chota toca tu fondo, se va hondo Tus talones en mis hombros, ponlos Te voy a tocar la pucha como Lash haciendo solo Niña, te jalo los chongos Ten algo como los hinchas cuando le dan a los bombos Pum, pum, rrr, rrr, gata Pásame la lengua, imagina que es tu patita Te traje de premio mi lechita calientita Pásame las uñas por la espalda que me exenta Pinche cosota tu culo, cachetona Te lo chupo, te extrangulo Esa zona, te estimulo la campana De tu mona, te la escupo y te la lleno Me costó más, me costó más caro Pedirle a tu amigo un paro Perdona si la separo, pero las dos me gustaron Yo sé que las dos se platicaron Que conmigo se acostaron Y que sí lo disfrutaron No estoy tan wey, tú eres una sucia porno Te gustan como yo porque tu novio está bien torno La cara de santita que te cargas es de adorno Te voy a dar una tunda que te dejará trastornos Ay, ushala mamá mamá Ushala mamá mamá Ay, ushala mamá Mamá Ushala mamá mamá Fiki 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 Donut, I'm a solda Fiki Fiki Donut, I'm a solda